Hola a todos, soy Devoto Leonardo, en mi canal, el Teísta Esotérico 1001. En este canal me encargo de difundir mi sistema personal de cristianismo esotérico. Literatura recomendada, el Kivalión, Metafísica 4 en 1, el Libro de Oro de Saint Germain, el Libro de Saint Cipriano, el Evangelio según Tomás, la Biblia y el Bhagavad Gita. Para el desarrollo espiritual sugiero el uso del mantra alabado Yahvé o de cualquier otro mantra de alabanza y servicio a Dios Padre. En mi sistema de pensamiento esotérico personal, Yahvé es Dios y Jesús es un maestro ascendido con el Cristo interno activo que representa al Cristo cósmico, Lord Fanes, para el planeta Tierra. El mantra alabado Yahvé y Fanes dice así Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado Alabado Fanes, alabado Fanes, 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 alabado, alabado El mantra alabado Yahvé y Jesús dice así Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado Alabado Jesús, alabado Jesús, 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 alabado, alabado La diferencia entre ambos mantras es que con el mantra alabado Yahvé y Fanes se trabaja con el Cristo cósmico Mientras que con el mantra alabado Yahvé y Jesús se trabaja con el Cristo planetario Pero en esencia en el fondo todo es uno y todo es Dios Espero que toda esta información llegue a personas espirituales, respetuosas, de pensamiento libre y de mente abierta Y que les sea de provecho en su camino personal de desarrollo espiritual Paz a todos los seres Amén Hola a todos, soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001 En esta ponencia quería hablar sobre Mi relación con los dioses Brahma, Vishnu y Shiva Va a ser un video largo En mi sistema de pensamiento personal, bueno, y también en el neoplatonismo Y en la teosofía Y en la doctrina del yo soy Y en varias vertientes de esoterismo Todas las cosas proceden del uno por emanación y volverán al uno en absorción También en la filosofía hermética y en la religión brahmánica Todas las cosas vienen de Brahmán por emanación y volverán a Brahmán en absorción Se puede decir de distintas formas Yo prefiero la terminología occidental neoplatónica Usaba por Hámblico, Porfirio, Proclo, Amonio, Sacas El uno, ¿no? Ni siquiera es un dios o una diosa Es un ser primordial Que está más allá de nuestra concepción y de nuestra imaginación El uno, según, no me acuerdo si era Porfirio o Hámblico Se manifestaba a través de innumerable cantidad de dioses y diosas Y yo pienso igual El uno siempre es el mismo Pero tiene muchas manifestaciones En mi sistema personal Bueno, yo identifico al uno con el dios Yahvé ¿Pero por qué Yahvé? Porque para mí el uno es el ser de Parménides Entonces, ¿qué significa Yahvé? Él es, él fue y él será quien hace llegar a ser Bueno, investigando distintos significados que se atribuyen a la palabra Yahvé He llegado a la conclusión de que Yahvé tiene que ver con el verbo ser de alguna forma Entonces dije Yahvé Yahvé El ser Es el uno Por la asociación de significados Solamente por eso Y además, bueno, es mi cultura Y ahí ya entra lo intuitivo La revelación personal ¿Cómo sabes, Leonardo Que Yahvé es el dios verdadero Y no que es una fantasía inventada por hebreos y cristianos? Bien, mi respuesta es esta Yahvé es una fantasía inventada por judíos y cristianos Pero además Yahvé es una de las formas y nombres Que Dios Asume en nuestra mente Y yo creo que también en el mundo espiritual Para entrar en contacto con nosotros Todas las formas que le atribuimos a lo divino Fueron inventadas por la imaginación humana Y creo que tienen algo de inspiración divina Quizás judíos y cristianos han malinterpretado a Dios Quizás la interpretación esotérica de Dios Es la más cercana a la verdad O quizás los esotéricos también cometemos errores Todos cometemos errores Somos todos humanos Hay un velo entre el plano físico y el plano espiritual Que no nos permite ver la completa verdad Por intuición sentimos que algo es verdad O que algo es mentira Pero podemos estar equivocados En algunas cosas Acertados en otras Ahora Por eso claro Yahvé ocupa la cima de mi panteón personal Pero ¿Quién está abajo de Yahvé? ¿Los antiguos dioses cananeos de Rash Shamra? Bueno, sí, en parte sí Porque Baal y Astartés serían Baal y Anat Mot vendría a ser Thanatos Y si empezamos a buscar equivalencias Las vamos a terminar encontrando No estoy muy alejado de ese pensamiento Pero Leonardo ¿Tú eres monoteísta? ¿Crees en un único dios? ¿O eres politeísta? ¿Crees en muchos dioses? Yo soy monista Creo que todo se reduce a una sola sustancia Y que esa sustancia es Dios Y además también soy panenteísta Creo que todo está en Dios Y Dios está en todo Entonces Ni monoteísta Ni politeísta Sino que la reconciliación De todas las religiones y filosofías Un monista panenteísta Palabra que me estoy inventando yo Pero que Es ciertamente lo que yo creo Entonces El llave de Dios El llave de mi sistema personal De cristianismo esotérico El llave de mi doctrina El llave de mi doctrina personal Es Una entidad Que se manifiesta Como innumerable cantidad de dioses y diosas De esa innumerable cantidad Yo tengo seleccionados 24 ¿No? ¿Por qué 24? Bueno Me parece que Tiene que ver con los 24 ancianos Del libro de Apocalipsis Creo que el Apocalipsis Tiene parte de la verdad espiritual ¿Y los 7 espíritus delante del trono de Dios ¿Quiénes son? Los 7 arcángeles de los 7 rayos O sea Trato de que todo encaje En algo ¿No? Con lo que es mi cultura Pagano cristiana Europea Entonces Yo siento Que Yahvé es mi Dios Y que él se manifiesta De muchas formas 3 De los 24 ancianos Cósmicos Son O sea Yo creo de la Santa Tríada Formada por Yahvé Dios Cristo Fanes Y Madre Santa Sofía Fanes Actuó a través de los 3 grandes avataras En la Tierra Primero a través de Krishna Después a través de Buda Y después a través de Jesús Y también actúa A través de los grandes maestros De sabiduría Que ha tenido El planeta Tierra Y también Actúa A través De Nosotros mismos ¿No? Los que somos conscientes De nuestro Cristo interno Y a veces A través de gente Que no es consciente De su Cristo interno Individual Lo divino Se puede manifestar En cualquier momento En nosotros No solamente En los grandes avataras Por supuesto Los grandes avataras Tienen un nivel De desarrollo espiritual Muy superior al nuestro Pero Mi relación Con Brahma Vishnu y Shiva Y Yo Interpreto Que son manifestaciones De Dios Y se los puede adorar Como al propio Dios Opino Todo lo contrario De lo que dice La Biblia En ese punto Porque la Biblia dice Solamente hay un Dios Y solamente A él Hay que adorar En algunas partes De la Biblia Y en otras partes De la Biblia Que no son monoteístas Son monólatras Dicen Hay muchos dioses Pero Yahvé Es el único Que debe recibir alabanza Y yo diría Y yo diría Yo diría Lo que digo Directamente Que al Uno Hay que adorarlo En espíritu Y en verdad En su unidad Y en su diversidad Y eso incluye A todos los dioses Y diosas Y cuando uno comprende Que el Uno Es el verdadero Dios Ya está en la verdad Para mí Por supuesto Lo único Increado Y eterno Que existe Es el Uno Pero Brahma, Vishnu y Shiva Para mí son manifestaciones Del Uno Lo mismo que Yahvé Si soy neutral Pero Para poner un orden Yo he puesto un orden Intuitivo En mi panteón personal Y Yahvé Es el Ser Supremo El Uno Tiene aspecto impersonal Y aspecto personal Y después Fanes es el Hijo Sofía es el Espíritu Santo Y Jesús es El principal representante Del Cristo Cósmico Para el planeta Tierra Y Abajo de Yahvé Fanes y Sofía Están los 24 ancianos cósmicos Emanados de Fanes Cuando él rompió Y expandió el huevo cósmico Al comienzo del universo 24 rayos de luz Emanaron de su cuerpo de gloria Y ahí estaban Los 24 ancianos cósmicos Uno es Drama Otro es Vishnu Y otro es Shiva Ellos controlan en particular Las tres energías creadoras Que son Creación Conservación Y destrucción Así como Osiris Isis Y Horus Representan Poder Amor Y sabiduría Respectivamente O sea Las tres energías salvadoras Poder Sabiduría Y amor Y las tres energías creadoras Creación Conservación Y destrucción Ahora En la práctica Yo soy más Yo soy más devoto De Kali Que de Shiva Pero ¿Qué pasa? Kali No solamente Es la esposa De Shiva Kali Es el aspecto Femenino De Shiva Shiva Disfruta Doblemente De sí mismo Como hombre Y como mujer Aunque Shiva Es un espíritu Y los espíritus No tienen sexo Madre Kali También es un espíritu No tiene sexo Pero son dos entidades Distintas de un solo ser Que se sintetizan En uno De los 24 ancianos Cósmicos El que más se parece A Yahvé Dios Para mí Es Shiva Por su forma De comportarse Shiva es el dios De la destrucción Shiva controla A Agni El fuego Yahvé es amor Pero también Fuego consumidor Shiva es el dios De la destrucción Pero es el creador Original Para algunas personas Se parece bastante A Yahvé De todas las entidades Espirituales Que existen Yo creo que Shiva es la entidad Espiritual Que más Se parece A Yahvé Dios Incluso se parece A Yahvé Dios Más que el propio Fanes Que para mí Es el ángel De Yahvé A veces pienso ¿No? Shiva Hoy en día Es un dios Que en el ambiente Espiritual Es un poco Mejor Respetado Que Yahvé Yahvé Tiene muy mala Prensa En estos últimos Tiempos Desde el siglo XIX Hasta ahora Pero yo no sería honesto Si no dijera El panteón Que yo sigo Mi panteón Personal Entonces Cuando uno adora A Dios Entendiendo Que en el fondo Todo es uno Y todo es Dios Bueno Tiene que haber Un orden ¿No? Pero para mí Es más o menos Lo mismo Rezarle A Yahvé Dios Que a Cristo Fanes O Madre Santa Sofía Bueno Son miembros De la Santa Tríada Que son uno Con el Padre Pero además Los 24 ancianos cósmicos También son uno Con el Padre Entonces Es más o menos Lo mismo Rezarle a los 24 Ancianos cósmicos Que al Padre Al Hijo O al Espíritu Santo O sea Ahí soy más abarcativo Un cristiano diría No Es lo mismo Rezarle al Padre Que al Hijo Que al Espíritu Santo Porque es la Trinidad Pero yo Yo soy más abarcativo Digo No solo El Hijo Y el Espíritu Santo Son parte De la Divina Unidad Los 24 ancianos cósmicos También Y en el fondo Todos los seres Pero bueno Hay una jerarquía Y Shiva Es uno de los seres Más encumbrados De la creación Para mí Está incluso Por encima De los 7 arcángeles Que son los 7 espíritus Que están delante Del trono de Dios Pero este es solamente Un esquema Entonces Mi relación Con Shiva Es que Yo puedo decir Por ejemplo Shiva es Dios Pero Yo establecí Una jerarquía En la cual Hay muchas manifestaciones De Dios Pero Algunas son más Importantes Que otras Por ejemplo El Cristo Interno Individual De cada quien Es lo que nos conecta Directamente Con el Padre Eterno Ya ve Dios Entonces Lo más poderoso Que hay para mí No es orar A Brahma A Vishnu A Shiva A Osiris A Isis A Horus A Baal A Astarte O a Ecate O a Apolo O a Hermes O a Maat O a Set O a Alguna otra Manifestación divina Como por ejemplo Freya O Thor No Lo más directo Que hay para mí Es orar Al Padre En el nombre Del Hijo O más directamente Orar a Yahvé Dios En el nombre Del Cristo Interno Para mí Eso es lo más fuerte Que hay Y bueno En mi canal De Youtube Yo comparto Mi doctrina Personal Porque pienso Que a otros Buscadores espirituales También les puede ser útil Pero ¿Qué pasa Leonardo? Si hay Una persona Que te escucha Y dice Si estoy de acuerdo Con la idea Del Uno Pero para mí El Uno Es para Shiva Dios En su aspecto Personal Es Shiva Y Dios En su aspecto Como energía Es la divina Madre Shakti Pregunta ¿Está mal eso? No Está muy bien Lo que pasa Que yo soy Cristiano Esotérico No soy Hindu Esotérico O Shivaísta Esotérico No sería Del todo Honesto Si yo dijera Que Shiva Para mí Está en la Todo En cierta forma Lo está Y en cierta forma Yo tiro más Para las entidades Que más me atraen A mí Yahvé Me atrae más Que el propio Shiva No sería honesto Si no lo dijera Por supuesto Sería menos cuestionado Porque el hinduismo Tiene un gran parecido Tiene un gran parecido Con el esoterismo Mientras que el judeo cristianismo Es totalmente opuesto Al esoterismo Quizás sonaría Más congruente Si yo dijera Que Shiva Es mi Dios Y no Shabé No obstante No es eso Lo que yo siento Para mí Shabé Es mi Dios Hay gente que dice ¿A quién le rezas más? ¿A Shabé O a Jesús? A Shabé Porque para mí Jesús Nos vino a traer El mensaje Del Cristo interno Pero una vez Que uno es consciente Del Cristo interno Le agradece a Jesús Y luego le reza A Shabé En el nombre Del Cristo interno Incluso yo le rezo A cualquier entidad espiritual En el nombre Del Cristo interno Para mí El Cristo interno Es la llave De acceso Al corazón De Dios Pero Leonardo ¿En qué parte De la Biblia Jesús habla Del Cristo interno? En ninguna Pero en el Evangelio Según Tomás Jesús dice El reino de Dios Está dentro y fuera De vosotros Parte una madera Y allí me encontrarás Levanta una piedra Y allí estoy Yo soy el todo Entonces ahí Está hablando De que Cristo Dentro de él mismo Es ese Cristo Omnipresente Que está dentro De cada uno De nosotros Es una interpretación Que yo hago del texto Hay una parte De la Biblia Donde dice El misterio Que ha permanecido Oculto Desde el principio De los siglos Es Cristo En vosotros Esperanza de gloria Ahí habla De un Cristo En nosotros Que es preexistente Al nacimiento De Jesús Y que siempre Ha estado en nosotros No es que Cristo baja A nuestro corazón Cuando lo aceptamos Como dice El cristianismo Literalista O cristianismo Externo No Yo pienso igual Que los seguidores Del yo soy El ser crístico La divina presencia Yo soy Siempre ha estado En nosotros Pero se activa Cuando uno la reconoce Y tiene fe en ella Y yo pienso Otra cosa más Que en las enseñanzas Del yo soy No está explícito Y es lo siguiente Nuestro Cristo interno O presencia Yo soy Nos conecta Con la fuente original Y si le oramos A Dios En el nombre Del Cristo interno Nuestras oraciones Dan más resultado O al menos Esa es mi Intuición personal Y hasta mi experiencia Personal Por eso Si bien Yo quizás Sonaría más congruente Si yo dijera Que Shiva Es mi Dios Aunque suene Incongruente Yo diría No Yo creo En un cristianismo Esotérico Yo creo En un cristianismo Interno Porque Le oro a Yahvé Dios En el nombre Del Cristo interno Y por supuesto Para mí Jesús es Mi maestro Espiritual Y no solamente Las palabras de Jesús Están en la Biblia O en el Bhagavad Gita También están En las canalizaciones Hechas por el puente De la libertad La actividad Yo soy Y algunas canalizaciones Nuevas Todas las canalizaciones Tienen errores Y virtudes Y ninguna Es la palabra Pura de Jesús Ni siquiera Lo que él dijo Cuando estaba encarnado Porque cuando él Estaba encarnado Vino con la conciencia Envuelta Si forma parte De la Trinidad Jesús ¿Por qué dice Ah no sé Cuando viene el fin Del mundo Solamente lo sabe El Padre Si el hijo Es consustancial Con el Padre Debería saberlo Le estaba Con la conciencia Bloqueada Los primeros cristianos Pensaban que Jesús Se había hecho divino Después de la resurrección Después cambiaron Y dijeron No Jesús se hizo divino Cuando fue bautizado En el Jordán No Jesús se hizo divino Cuando nació De una virgen No Después dijeron Jesús Era divino Antes de nacer Porque Jesús En realidad Es el verbo De Dios Y es preexistente En nuestro mundo Es el primogénito De la creación Y después dijeron No Jesús directamente Es Dios Es totalmente Consustancial Con el Padre Bueno El cristianismo Tuve una evolución Y no para De evolucionar La moderna Doctrina Cristiana Esotérica Que habla Del Cristo Interno De la presencia Yo soy Es una evolución Del cristianismo También es Cristianismo Lo que pasa Es que es tan opuesto Al cristianismo Que se ha practicado Hasta ahora Que no parece Cristianismo Parece más bien Hinduismo Y es verdad Tiene más contacto Con el hinduismo Que con el cristianismo Pero si Pero yo creo que Yahvé y Jesús Inspiraron esta sabiduría Para Occidente Que uniéramos Lo mejor de Occidente Y lo mejor de Oriente Y creo que ese es el trabajo Que tienen que hacer Los esotéricos De ahora en más Bueno Tenía ganas De compartir Estas reflexiones No sé cómo voy a llamar Este video Pero Quería hablar un poco Sobre mi relación Con Dios Brahma Dios Vishnu Y Dios Shiva Son manifestaciones De Yahvé Dios ¿En qué parte De la Biblia Lo dice? En ninguna Yahvé lo dice En mi corazón Es Una especie De revelación Personal No es una revelación Universal Es lo que siento ¿Y cómo sabes Que es la verdad Leonardo? Lo sé Bueno En realidad no lo sé Lo creo Porque lo siento Es la respuesta Más honesta Que puedo dar Pero ¿Qué pasa Si la persona Que está escuchando Dice no Yo creo que La principal manifestación Del uno Es Dios Shiva También es válido Pero ¿Cuál es la principal Manifestación? Quizás ninguna Es la principal Todas son principales Si somos muy neutrales En realidad Todas deberían ser igual Pero bueno Cada uno Tiene una tendencia Distinta Y hay que respetarlo Bueno Tenía ganas de Compartir Esta reflexión Bueno Espero que Que les haya parecido Entretenido Y bueno Los buscadores espirituales Y Gente que practica El esoterismo Bueno Otro punto de vista Que quizás Pueda enriquecer El punto de vista De ustedes Bueno Muchas gracias a todos Por escucharme Y un saludo Para todos Paz A todos Los seres Amén Adiós